Ya, voy a comenzar nomás, ya, gota de... Ya, let's go! Ya, a ver, ¿qué tenemos por acá en opciones? Jugabilidad... Diálogo, nombre del hablante, visualizar, brillo, estamos bien... Voy a usar mis lentes porque este juego necesita verse bien. No sé, como esté... Clásico, fácil, normal... ¿Qué clásico? Ya, entonces dice... Normal, la dificultad estándar, seleccionala si quieres tener la experiencia completa de la batalla y la historia. Ya, tener la experiencia completa. No, fácil, nunca. Seleccionala si quieres que el personaje ataque y defienda automáticamente las pelotas. No, weón, imposible, tiene que ser así. No, weón, está ahí loco. Pufo, vapa. A ver con la combinación... Si le pego ese hueón, no Ya Ay, a ver, que voy a estar en la pasta Entiendo Vamos a Ya es el menú Además de caral, de caral Voy a guardar Mira, a ver Que te vi rico, guachín Ay, me da la información de los Mi enemigo, buena Configuración de batalla Ya, pero ahí voy a Ahí no Si, Lalo Si, Lalo ¿Qué fue su nombre de nuevo? Cloud, Cloud Strife Y él no es un soldado Pero aún no Deberías ser valiente, Merc Todas las últimas gil Chúpame los huevos Toma Eso, vamos Pero desgraciado, que Más duro Do the honors Prove to me You're the man Tifa Says you are That you're one of us Never said I was I'm just here for the paycheck Then do the damn job Que fastidias, viejo Heads up What in the hell Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor But the internals can be overloaded Teisseria ¡Ha! Oh and he so j***er ¡Oh and he so j***er! Ti heroin Oh y ha seTV Yeah Yo me lee Heizing La huella es super dura ¡Ellizos! Objetos, opción, al cloud que estaba al pico, y el objeto también a este weón, que también estaba al pico. ¡Oh, mató! ¡Ellizos! ¡Ellizos! ¡Bien, weón! ¡Uy! ¡Costo más que la chucha! Un buen jefe, me gustó que me hayan puesto un jefe así en el principio. ¡Ah, hay que correr! ¡Ah, como! ¡Ah, los metros! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No la movías! ¡Bien, excelente! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Bien, weón! Bar sub-1-8. ¡Zape! 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 No. No. Good, Clown. Very good. Hold on to that hatred. Well, that depends on the customer. In your case, it's on the house. Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait. I'm going to start. More experience. Why would you do that to me? Oh, these things are super hard. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No holding back. Ya sueltenen las lucas. No hablo de engaño. Me estafaron. No hablo de engaño. Espera.